¡Pregúntele al hermano Elí Soriano! ¡La Biblia responderá! Hermano Elí, mi pregunta es esta. Fíjese que en un versículo de la Biblia dice que la fe viene por el oír. Si yo estoy enfermo por X enfermedad y confío en que la medicina me va a curar, ¿dónde queda mi fe? En esto del versículo que dice la Biblia, hermano Elí. Gracias. Hermano Álvaro, usar medicina no hace que la fe es disminuida. No. Fe es nuestra confianza al Dios. Dios creó las hierbas, plantas, ¿dónde vienen las medicinas? Como en el tiempo del apóstol Pablo, el amuestro, Timoteo, usar una forma de medicina en forma de vino. En primer Timoteo 5.23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esta es la palabra de Dios escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no va a escribir esta palabra. Pablo no va a escribir esta palabra si eso causará la falta de fe de Timoteo. Más, tomar medicina con confianza que Dios mismo creó las cosas donde la medicina es hecha. Eso es fe en Dios. Como en el tiempo del rey Ezequiel, cuando Dios pronunció, Él va a curar o sanar. Dios dice a propieta Isaías, usar medicina. Vamos a leer 38.5 de Isaías. Ve y di a Ezequiel, así dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí añadiré quince años a tus días. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad. Esta será para ti la señal del Señor, de que el Señor hará lo que ha dicho. Y aquí haré que la sombra en las gradas que ha descendido con el sol en las gradas de Ahaz, vuelva atrás diez grados. Y la sombra del sol retrocedió diez grados en las gradas por las que había descendido. Escritura de Ezequiel, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días he de entrar por las puertas del Seol. Se me priva del resto de mis años. Dije, no veré al Señor, al Señor en la tierra de los vivientes. No veré más hombre alguno entre los habitantes del mundo. La historia era que Ezequiel fue enfermo cerca de la muerte. Pero cuando él oró y dio sus lágrimas, él dijo a él que añadirá quince años más a tu vida. ¿Y qué dijo Dios a Isaías para que la enfermedad de Ezequiel a sanar? Treinta y ocho veintiuno. E Isaías había dicho que tomen una masa de higos y la pongan en la llaga para que se recupere. ¿Por qué? Significa que la medicina usada es masa de higos. Como apóstol Pablo al Timoteo, usa un poco de vino para, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El vino allá es como una forma de medicina. Y eso es dentro de la voluntad de Dios. No es una manera o forma para perder su fe. ¿Usted entiende, hermano Álvaro? Sí, hermano Eli. Yo anteriormente iba a una iglesia aquí en Guatemala y nos enseñaron a que... Yo tengo ocho años de haber dejado esta iglesia. Y en esta iglesia nos enseñaban a que nosotros no nos obligaban a no usar medicina, sino que a poner la fe en Dios. Y yo estuve ocho años ahí sin tomar ni una vez medicina, ni una vez, ni una pastilla. Y estuve enfermo. Y considero que podría hacer esto aquí también. Poner mi fe en Dios y no recurrir a un médico para sanarme de mi enfermedad, hermano Eli. Hermano, that kind of faith... Hermano, ese tipo de fe... Anterior. A fe antes. De usted. No es baseado en la Biblia. Por causa de ignorancia de sus pastores, tal vez. ¿Por qué? Hermano, un de los evangelistas en la Biblia es un doctor, un médico, como Lucas. Vamos a leer 4.14 de Colosenses. Lucas, el médico amado, os envía saludos y también demás. Lucas, compañero del apóstol Pablo, es un médico. Nosotros tenemos idea porque Lucas está siempre con el apóstol Pablo, viajando y predicando el evangelio. Lucas está siempre con el apóstol Pablo. Vamos a leer. Segundo Timoteo, capítulo 4. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Solo Lucas está conmigo. En tiempos más difíciles por apóstol Pablo, solo Lucas está con él. ¿Por qué? Apóstol Pablo es viejo y tal vez tiene también enfermedades. Por eso, Lucas, el médico, está siempre con el apóstol Pablo, viajando. Donde sea él vaya, Lucas siempre estaba con él. Tal vez Lucas estaba preocupado por la salud del apóstol Pablo. Y Lucas no fue prohibido a practicar su profesión como médico. Por eso, apóstol Pablo dijo, el médico amado. Entre los hermanos en la iglesia, él estaba diciendo que Lucas era el médico amado. Si practicar la profesión como médico es prohibido, apóstol Pablo no lo va a mencionar eso. Lucas como médico. Hermano, aquí también en Brasil hay pastores que enseñan que no necesitan para los miembros that go to médico. Que van a los médicos. Y tomar medicamentos. Más, el líder de esta iglesia en Rodillas fue para un hospital en San Pablo para medicación. Esa es la tontería de los pastores. Prohibiting members to see a doctor and to drink medicine. But, como también la iglesia de Dios, de Armstrong, they do not take medicine, they do not see doctors. But, when their leader is sick, they brought him to hospital. Ellos no toman medicina, ellos no van a los médicos, Pero, cuando su líder estaba en dolor, enfermo, ellos llevaron a él al hospital. Sí. That is foolishness. If they know the Bible, they will not prohibit seeing a doctor. Esa es tontería. Si ellos saben la Biblia, ellos no van a prohibir haber a un médico. Vamos a leer. En Eclesiastes capítulo 3, versículo 10. He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Tarea puede significar dolor o enfermedad. Por eso, los doctores son medical practitioners. Son médicos. That's why the Bible dice, he visto que la tarea o dolor o enfermedad, Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen o estudar o practicar. Salomón, el hombre más sabio que vivía en la tierra, Él sabe que Dios dio enfermedad al hombre para que el hombre estudie o practicar en ello. Y la práctica de la medicina humana ha ayudado a la sociedad. Sí. Sin medicina, habrá una gran falta y pérdida de vidas. ¿Por qué? Cuando una plaga ocurrió en 200 años atrás, como la muerte negra. Millones de personas en la tierra murieron sin medicina. Millones de personas en la tierra murieron sin medicina. Vamos a leer récord, plagas, muerte negra. La muerte negra, peste bubónica. A principios de la década de 1330, se produjo un brote de peste bubónica mortal en China. La peste bubónica afecta principalmente a los robedores, pero las pulgas pueden transmitir la enfermedad a las personas. Una vez que las personas se infectan, infectan a otros muy rápidamente. ¿Cuántas personas murieron de la peste bubónica? 25 millones de personas murieron en poco menos de 5 años entre 1347 y 1352. Población estimada de Europa del año 1000 al año 1352. Año 1000, 38 millones. Año 1100, 48 millones. Año 1259 millones. Año 1370 millones. Año 1347, 75 millones. Año 1352, 50 millones. Por eso, en el año 1347, la población del mundo era 75 millones. Año 1352, 5 años después, la población de Europa se disminuyó a solamente 50 millones. 25 millones de personas murieron porque no había medicina en aquel tiempo. Como también la plaga influenza. Vamos a leer el récord de historia. La pandemia de gripe de 1918, enero de 1918 a diciembre de 1920, fue una pandemia de gripe inusualmente mortal. La primera de las dos pandemias relacionadas con el virus de la gripe H1N1. Infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, incluidas las islas remotas del Pacífico y el Ártico. Y causó la muerte de 50 a 100 millones, del 3 al 5% de la población mundial, convirtiéndolo en uno de los desastres naturales más mortales en la historia humana. Pero con el desarrollo de la medicina, ese virus de influencia ahora mismo puede ser tratado. Por eso, Dios nunca está en contra del tratamiento de las enfermedades. De hecho, era Dios que preparó las sustancias, los diferentes elementos de las plantas, de los animales, para usar eso como medicina a las enfermedades que tenemos ahora. La medicina nunca está en contra de la voluntad de Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios mandó al hombre a usar la medicina. Como lo que él dice al profeta Isaías para ser rey Jesiquiás. Y también en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo dijo al Timoteo, de usar vino para las enfermedades de Timoteo. Vino es una forma de medicina también. Espero que sea claro para nuestros oyentes. Gracias por su participación, hermano. Espero que sea claro para nuestros oyentes. Y sería claro para... Gracias por su atención, el hermano Álvaro. Gracias por ver.